¿Qué tal viajeros? Bienvenidos a mi casa y un nuevo video de Nautobrasil. Hoy les voy a hablar sobre las piscinas naturales de Barra de Alagoa. Pero primero los dejo con los títulos y algunos bloopers, porque este video lo intenté filmar decenas de veces y siempre por un motivo me sale mal, pero les dejo algún momento divertido de principalmente una de las grabaciones. Para llegar a Barra de Alagoa tenés que llegar a Barra de Alagoa. Bueno, para llegar a Barra de Alagoa, tenés que llegar a Barra de Alagoa. Para llegar a Barra de Alagoa. Para llegar a Barra de Alagoa. Sin más vueltas, vamos a la explicación. Para llegar a Barra de Alagoa. Tenés que llegar a Barra de Alagoa. Podés llegar desde varios lugares. Si estás en el norte de la isla de Santa Catarina, en ingleses canas vieiras. Te conviene ir hacia el lado de ingleses y tomar la 406 hacia el sur. Vas a pasar por Río Vermelio. Vas a pasar por la playa de Mozambique. Y va a haber todo un pinar en ambos lados de la ruta. Luego vas a llegar ya a una bifurcación que dice Barra de Alagoa. Proyecto Tamar. Podés entrar por ahí. O podés entrar por la siguiente entrada a Barra de Alagoa. Que es de la que voy a hablar después también más adelante. Si vas en colectivo desde alguna de las otras playas. Tenés que llegar a la terminal de integração Tilag. Que es la terminal de integração Lagoa de Aconseición. Ahí en Tilag te tomás el colectivo que te lleva a Barra de Alagoa. Si estás en Florianópolis o fuera de la isla de Santa Catarina. Vas a tener que tomar el camino hacia Praias do Norte. Pasar por toda la avenida Beira Mar. Y cuando pasás al lado del supermercado Angeloni. De la estación de policía. Y estás llegando al teatro municipal. Ahí vas a tener que desviarte hacia la derecha. Para cruzar por arriba de la ruta o de la autopista. Y ir hacia la izquierda. Y lo pasás. Haces unos 500 metros. Y más adelante vas a tener una bifurcación hacia izquierda o derecha. Y vos tenés que ir hacia la derecha. Que es Barra de Alagoa. Paraí a Mole, Joaquina, etc. Hay un montón de carteles que indican esas playas. Vos vas para ese lado. Vas a pasar por la zona de universidades. Vas a subir un morro con el auto. Arriba hay dos miradores. Uno de cada lado de la ruta. Los dos son preciosos. Cualquiera de los dos más o menos tiene la misma vista. Desde ahí ves la isla de Campeche. Ves toda la lagoda Conceizaun. O gran parte de la lagoa. Ves las playas de Joaquina. Y ves las playas de Mole. Y creo que un poquito de galeta se ve también. Bajás del otro lado del morro. Es un poco un zigzag bastante cerrado. Son tres o cuatro curvas nada más. No más. Creo que son tres. Curvas bien cerradas. Y cuando llegás abajo del camino. Ya estás en el pueblo de La Guada Conceizaun. Pasás todo el centro. El centro está lleno de bares y restaurantes. Te va a encantar. Vas a querer volver una noche ahí. Porque realmente vale la pena ir de noche a ese centrito. Y cruzas un puente. Y vas a tener la laguna a la izquierda. Restaurantes, hoteles a la derecha. Y algunas dunas. Y cuando termina ese camino. Hace como una curva a la derecha. Más bien una esquina. Ahí doblás. Enseguida tenés que doblar a la izquierda. Y vas a subir un morro. Cuando lo bajás está la playa Mole. Subís de vuelta a otro morro. Hay un mirador. Bajás del otro lado. Y ya estás en Barra de Alagoa. Ese camino te lleva hasta el estacionamiento. Si no hay lugar en el estacionamiento. Bueno, estacionar por donde puedas. Pero que se pueda estacionar. Que no haya un cartel de prohibido estacionar en toda la cuadra. Con que haya un cartel en la cuadra. Ya no se puede estacionar en toda la cuadra. Dejas el auto. Volvés para la parte del estacionamiento. Y vas hacia la playa. Más para el lado del canal. Lo recorres. Te quedas. Hay restaurantes. Hay unos restaurantes fabulosos. Que sirven una comida genial por ahí. Y hay un puente metálico que cruza el canal. Vos tenés que cruzar por ese puente. Una vez que cruzaste el canal. Llegás al pueblo Fortaleza Tapaga. El camino como que te lleva. No tenés demasiadas opciones. Atravesas el pueblo. Vas a pasar al lado de la playa. Que se llama Praiña. O sea, playita. Está como para abajo del camino. Si querés, tenés que bajar. Y después, bueno, vas a tener que volver a subir. ¿Obra? ¿Sí? Bueno, seguís el camino. Te metés en la parte de lo que es Mata Atlántica. Vas a tener vegetación. A veces, simplemente alrededor tuyo. Por todos lados. Y a veces, ya más tipo Alameda. Cubriéndote también por arriba. Hay algunos arroyitos que cruzan. Hay algunas piedras molestas en medio del camino. El camino es de tierra. Así que no lo hagas descalzo. Y no lo hagas en hojotas. Descalzo porque vas a ir pisando tierra. Con la transpiración se te hace barro. Y vas a terminar patinándote seguro. Y en hojotas tampoco. Porque justamente donde termina este camino. Va a haber una gran piedra larga. Tenés que bajar esta piedra. Y esa piedra, si la haces en hojotas. Lo más probable es que rompas las hojotas ahí. O te lastimes el pie o algo en esa piedra. Porque no es adecuado ir en hojotas a ese lugar. Tampoco es bueno ir descalzo. Primero por el tema del barro atrás. Y segundo, cuando llegues a esa piedra. Esa piedra está expuesta al sol del verano. Y es piedra. Empieza a tomar temperatura. Vos caminando descalzo sobre esa piedra. Te vas a quemar los pies. Te pueden hacer ampollas. O por querer apurarte. Te patinas. O te tropezás. Bueno, pasas esta piedra. Hay como un senderito corto. Y enseguida están todas las piedras de las piscinas naturales de Barrada Lagoa. Es un lugar que la naturaleza de casualidad quedaron unas piedras ahí. Formando una pequeña bahía que protege a un sector de mar para que no haya oleaje. Pero no hay escalera. No hay sogas. No hay nada para que vos, una vez que te metiste al agua. Puedas salir fácilmente. Tenés que escalar las piedras. No es que tenés que escalar una piedra vertical y nada de eso. Pero no es que vas a salir fácilmente por una escalerita. Vas a tener que hacer cierta fuerza. Tener fuerza en los brazos. Y principalmente vas a tener que saber nadar para entrar al agua ahí. ¿Por qué lo digo? Porque yo soy un tipo alto. Mido casi un metro noventa. Un ochenta y ocho. Más o menos. Y aún con marea baja no hago pie ahí en la mayoría de los lugares. Por ahí en algún momento del día con el mar, bla, bla, bla. En algún sector sí hago pie, pero el agua me llega hasta por acá. En punta de pie, qué sé yo. Y insisto, soy un tipo alto. Si sos más bajo, sos un niño pequeño, no vas a hacer pie. No vas a poder sostenerte. Y hay corriente, olitas, digamos, que van, vienen. Y te sacuden un poco y por ahí te hacen perder el equilibrio en donde sí haces pie. Si no sabés nadar, no te tenés que meter en este lugar, salvo, no sé, por ahí con salvavidas o algo así. Pero ten en cuenta que para salir del agua vas a tener que hacer cierto esfuerzo. Después hay piedras donde podés saltar, no son de acceso simple. Está bien, yo soy un tipo que sufre un poco de vértigo, así que pasar a llegar a esa piedra había que estirarse mucho, qué sé yo. Y ya tuve un accidente de pequeño con un mejillón que me cortó de por acá hasta por acá. Me hizo una herida superficial, pero una herida al fin. En las vacaciones estar lastimado, sangrando, realmente no es nada divertido. Y le arruinás el día también a toda la gente que va con vos. Háganlo con cuidado, no es un lugar para ir, soltar a los chicos y que hagan lo que quieran. Yo no iría con niños pequeños, pero bueno, en mi opinión, yo, otros van y la pasan bárbaro. Es un lugar también al que no llevaría reposeras, sombrilla ni gazebo. Gazebo no vas a tener en dónde ponerlo. Sombrilla te va a costar muchísimo ponerlo en algún lado. Reposeras te van a molestar. Todo el viaje te van a incomodar cuando tengas que bajar esas piedras o moverte por las piedras de las piscinas naturales. Tienes que llevar por ahí una lona o toallas, alguna muda de ropa seca cuando salís del agua, si querés. Y las zapatillas, alguna media seca para ponerte las zapatillas, si usás medias con las zapatillas. Y no mucho más. No hay que llevar mucho más a ese lugar. Por ahí alguna bebida, porque no hay nada ahí. Lo más cercano que tenés es en praiña, algún puestito. Así que si querés beber algo, llévalo con vos. Todo lo que lleves a esa playa, te lo llevas de vuelta de esa playa. Hay una frase que se dice mucho en internet en Brasil. Si vas a sacar algo del lugar, que sean fotos. Si vas a dejar algo, que sean tus huellas. Y si te vas a llevar algo, que sean los recuerdos. También se puede llegar a motor, como es a ruido, con un bote desde Barra de Alagoa. Eso tienen que consultar a los barquitos pescadores o en el puerto de Barra de Alagoa para ir hasta las piscinas naturales. No tengo ni idea cuánto cobran. Realmente, sí, cuando fui ahí, vi que había barquitos que venían con turistas. Y estaban un rato, se tiraron al agua y después se iban. Es un lugar realmente muy bonito. Vale la pena ser conocido. Es uno de los lugares por ahí hasta más lindos de toda la isla. Por lo menos por lo diferente. Pero sí, hay que tener en cuenta esas recomendaciones que te mencioné. Si no sabes nadar, o no ir, o ir con salvavidas. O tener cuidado al meterse al agua. Si vas con niños, estar muy atento. Y tener mucho cuidado. Y principalmente, lo más importante de todo, vayan en zapatillas. Espero que te haya gustado este video. Si me estoy olvidando de algo y vos, si te ocurre algo que no estoy mencionando, lo podés dejar en los comentarios acá abajo. Que seguramente le va a servir de mucha ayuda a los que están mirando este video. Si tenés alguna duda sobre el lugar, querés hacer alguna consulta, la podés dejar abajo en los comentarios. Que o yo o alguna de las otras personas que están mirando el video, por ahí te la contesta. Y si te gustó, le pones un like bien grandote. Te podés suscribir al canal, apretando el botoncito de suscribirse. Y también tocar en el botón de la campanita para poder recibir notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo. Y no te lo pierdas. Así que bueno, espero verte en el próximo video de Nauta Brasil. Espero que te haya gustado este. Y espero que te gusten los próximos también. Y que te sirvan para tener unas vacaciones excelentes. En mi casa estaba filmando un video. De hecho sigue filmando la cámara. Pero si funciona mamá, yo el otro día la hice arrancar esa computadora. Tranqui, mamá, te quiero mucho. Dale, un besito. Chau, chau.